Bueno, como uno llega a Tosperolau, mira con quién me vine yo en esta oportunidad a Madrid. Con este par de joyitas. Con flor de herencia. Con flor de herencia y las 60 cabezas de ganado. Bueno, ya logramos salir de las paletas. Y miren que ahí se sumó. Señor David Placer, ya llegamos. Muchas gracias, muchas gracias. Estas dos, calmaditas. Lograron pasar la aduana. La negra mintió y lo logró. Bueno, ya llegamos a Madrid. Ahí está mi mamá con Sandra. Sandra es una amiga aquí de España, no venezolana, pero que vive acá. El mejor que vea el video. Feliz de la madre. Mira, ¿qué es esta mamacita? Estoy embarazada. Bueno, Madrid está increíble. El mejor clima del mundo en este momento. Está fresco, sabroso, soleado. Mi mamá anoche parece que no durmió bien. No. Porque se encalambró. Me dio calambre. Y eso es por, mira, la curta. La curta que andorba. Bueno, ya estamos saliendo aquí de la comedera. Aquí, mira, en el Aranjuez. Celebrando el Día de la Madre. La pasamos espectacular. Se los recomiendo a toda mi gente que vive en Madrid que disfrute del Aranjuez. La comida es espectacular. Comida típica gallega y madrileña. Así que mira, ¿lo certifica quién? Sabrosísima. ¿Te gustó? Sí, divino. ¿Te gustó, negra? Yo solo bebí. Yo no comí. Yo soy de poco comer. Yo soy de poco comer. Bastante beber. Mi mamá tiene 14 años que no viene a Madrid. Sí, vale. Y lo encontré, chicos. De un diferente. Bueno, no sabemos cuándo va a estar listo, pero en algún momento. Aquí estamos caminando frente al Bernabéu. Para que la negra se echara foto. Pero no hay macho. Pero tú ves triunfando. Ahí voy. Está triunfando echándose foto. Y estos están planeando. Quiero advertirlos. Un guión para el show de mañana. Claro que sí, porque es que ellos no. Ah, porque esto es George Bob. Esto es George Bob. Ellos lo van a ver después. David está planeando toda una tramoya para el show de mañana en donde él va a presentar a mi mamá. O sea, la va a escoger del público como al azar. Va a salir entre el baño. Y va a salir mi mamá como cuando apareció la revista en el caroní. Y entonces va a decirle, usted, suba usted. Mi mamá va a subir y va a decir, ¿cómo es la cosa? ¿Usted qué tal? ¿Vive en Madrid? No. Mi mamá lo sabe seria. No. ¿Y usted qué? ¿Dónde? Mi mamá lo sabe en Miami. Ah, ¿y usted conoce a Madrid? Sí, yo vine aquí hace 14 años. No, 10 años y algo. Ah, 10 años y algo. ¿Y por qué? Entonces mi mamá qué responde. Porque mi hija vivía aquí, estaba estudiando actuación y le empezó a coquetear a la comedia. ¿A coquetear qué? Y hoy en día es el gran comediante genio exclusivo. ¿Y cómo se llama su hijo? George Harris. Sabor. Ahí está. Y el estadio se cae. Ole. 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 Bueno, eso es lo que están planeando para mañana. Que luego lo verán grabado. Porque lo vamos a poner que lo graben. Este, para que ustedes lo puedan ver. Esa tramoya que están inventando. Luego tiene la presentación en Barcelona. Que no sé si en Barcelona le dan lo mismo. Porque en Barcelona... Porque se sale otra cosita. Otra cosita porque es playa. Otra cosa. Porque es otro tipo de clima. Otro tipo de clima. Más descubierta. Más salvaje. Más amistades. Otras amistades. Otras amistades. ¿Usted vive aquí en España? No. ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? De Venezuela. No. ¿Dónde? Ah, de Miami. Claro, ella dice yo vivo en Miami. Tienes que decir vivo, mamá. No es que soy. Yo vivo en Miami. No es que soy. ¡Claro! Mira, que no estamos encontrando con esta gente. Estamos grabando a George Pop. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz de verte. ¿Viven aquí? Llegando ayer a Venezuela. Ay, no puede ser. ¿Ustedes llegaron con unos perros? No. Porque yo también llegué de Miami. Nos encontramos en un avión de Venezuela distante. Venía con una cantidad de perros. Sí. Perros, perros, etc. Sí, sí venía perros. Ah, bueno. Veníamos entonces en el vuelo de al lado. Venga, se vamos a tomar la foto. Buenísimo, un placer. Mucho éxito. Gracias. Que se abran todas las puertas aquí para ustedes. Cuídense mucho. Adelante, Guáramo, ¿eh? Guapeando. Cuídense, un placer. Mírame esto. ¿No se quieren? Estas quieren echarle vaina a la gente que se toma fotos conmigo y ponerse atrás. Ponerse atrás. ¿Cuándo salíamos de armaduras? Cuando salíamos de armaduras, que nos poníamos a la negra y yo en toda la foto, ¡Conchulada para de verla! ¡Vale, cabrón, pire! Estamos viviendo la experiencia del metro de Madrid. Que siempre hay que vivir la experiencia del metro cuando uno va a la ciudad. Porque cuando uno va a la ciudad y uno conoce el metro, uno conoce la ciudad. Eso de ese cifrinismo de, ay no, que tú eres muy fresita y entonces no agarras metro porque no te gusta. O no coge usted metro. Entonces el metro lo coge usted. Miren quién está aquí. Asientos reservados para gente preñada. Vamos a Plaza España. Y de ahí vamos a ir a caminar al Palacio Real, al Sol y a la Plaza Mayor. Se le tiene horario esta tarde. Y después, otra tarde. Todo el día, amar y amar. Aquí pasa de todo. Ya estamos en la Plaza España. Ya no sé qué. Estamos en la Plaza España. Mi mamá se acordó cuando nos bajamos del metro que aquí se agarraba el autobús. Todo esto lo caminé yo. ¿Aquí se agarraba el autobús para? Para ir a aplaudir en la televisión. Y de ahí uno salía en los programas, cantaba, bailaba y salía atrás de bailar. Exacto. Estamos en este momento a las puertas de uno de los momentos importantes en la vida de Sofía. Que es reconocer a su pariente cercano aquí en España, en Madrid. En el Palacio Real. A tomar por culo, vámonos. Me encanta el Palacio Real. ¡Bravo! 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 Bueno, ya sabemos que los domingos en Palacio Real hay de todas las actividades que son muy reales. ¡Oh, Dios mío! ¡Allá está ahí! ¡Esta mirada sexy! ¡Allá está! ¡Toca, toque, toque! ¡Aproveche, señora! ¡Aproveche! ¡No te ha parecido, negra! ¡Ahí está, ahí está, palma! ¡Por favor! Mi mamá es capaz se va a meter a bailar para allá. Es capaz. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bueno. Aquí amaneciendo. Bueno, amaneciendo no. Ya son como las 2 de la tarde. Aquí estoy con mi negrita. Y bueno, preparados hoy para la función a las 8 de la noche en el Teatro Nuevo, Nuevo Teatro Alcalá. Que no lo conozco, primera vez que voy a ir en mi vida. Sé que es un lugar de 1.200 personas o así. Ya les diré el número exacto cuando estemos en la sala y se las muestre antes de que entre el público. Porque vamos a llegar tipo C de la tarde allí al teatro. Bueno, aquí llegamos al Apartaco Luchana 7. Aquí mismo en Bilbao, muy cerca de la Glorieta Bilbao. Este, ya lo habíamos visitado en otra, en otro viaje. Aquí está, mira, llegamos al Apartaco. Que nos encanta, la comida es deliciosa. Tienen estos cócteles aquí afuera. Y aquí está su nombre, Apartaco. Wow. Tenemos este privado acá. Y aquí nos espera aquí. ¿Qué nos espera aquí? ¿Qué nos espera aquí? La gente animada. Ya estamos aquí en la puerta del teatro. Ya llegamos. Aquí está, el nuevo teatro de Alcalá. Este es el teatro donde está ocurriendo lo de Billy Elliot, el musical. Y está aquí en Goya. Ya almorzamos, ya comimos, descansamos un poquito. Y pues nada, ya estamos entrando aquí al teatro. Miren esto. Buenas. Miren esto. Agotadas las localidades. Qué maravilla, muchas gracias a todos ustedes. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Se ocultan, no se oculten. ¡Qué emoción! Mi amor, bienvenida. Para mí es un placer tenerte aquí en el show. Y para mí es un sueño estar aquí contigo. No, mira, lo máximo, de verdad. Ustedes la conocen por ese video que ha rodado por todos lados del mundo. Esa venezolana maga que fue a este concurso de Spain Got Talent, se llama. Sí, España tiene talento. España tiene talento, exactamente. No, Got Talent en España, le digo. Exacto. Y bueno, y demostró con una sensibilidad y todo su arte lo que es ser venezolano, lo que es emigrar, lo que es estar en otro país, abrirse puertas. La verdad, bravo por ti porque te luciste de una manera maravillosa. Yo sé que es un plan un poco raro porque parece que estuvimos peleando una telenovela. Como, vuelve, no, no quiero volver. Entonces, pero de verdad te felicito y yo sé que todos los venezolanos, y no solamente los venezolanos, los emigrantes del mundo te lo agradecen porque es el sentimiento de todas las personas, que de Ecuador, que de Perú, que de Argentina, que de Chile, de cualquier país, que en un momento ha pasado una situación mala, ha vivido y ha sentido igual. Es increíble como una historia, la historia de una persona se puede, no sé, reflejar en tanta gente, ¿no? Que hemos pasado por lo mismo, tanta gente hemos pasado por lo mismo y, bueno, para mí es un placer y un honor haber creado esa conexión con todos ustedes y con todos los que me están viendo ahorita. Yo estoy súper contenta por todo lo que ustedes me han dado y, nada, aquí estamos para hacerlo. Claro, vive en Madrid, para el que no lo sepa, porque, bueno, España, ¿dónde vive? Vive en Madrid, arroba Dania... Díaz, Dania Díaz 1. Arroba Dania Díaz 1 para que la sigan y vean, pues, dónde se va a presentar, dónde está su show, qué está haciendo en España, si va a viajar a algún lugar, así que para que la sigan y estén pendientes de dónde va a estar. Me encanta, me encanta que de verdad estén en el show hoy para mí. Y sé que esta gente de este... Vamos a ponernos aquí de espaldas, mira esto, mira eso, mira. Sé que esta gente... Esta mano está temblando, esta está más tranquila, pero esta no tembla. Esta gente va a gozar un montón con la presentación de hoy, estoy segurísimo de eso. Además, desde que se publicó el afiche donde tú estabas, la gente estaba como, no puede ser, está nuestra Dania allí. Buenísimo, porque sé que representas a muchas historias venezolanas y muchas historias de inmigrantes de este país que están tratando de hacerse un hueco y luchar acá y echarle pichón, y sí se puede. Fíjense ustedes que sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Gracias, mi amor, de corazón, de corazón. Gracias, mi amor.